hola buenos días vamos a continuar con las clases de computación recuerden que ahorita hemos estado viendo cómo trabajar en powerpoint en especial con lo que son viñetas y vimos cómo hacer numeraciones también pues el día de hoy dentro de una diapositiva vamos a utilizar lo que son las dos para que podamos ver sus diferencias que son bastante obvias bastante notable recuerda que las viñetas nos permiten crear listas sin orden específico y las numeraciones y a lo mejor para elaborar una lista de pasos para realizar algún procedimiento o algunas acciones entonces cómo lo vamos a hacer aquí en este caso vamos a manejar un diseño diferente a este recuerden que este diseño nos aparece de manera predeterminada pero cuando ya nos aparece un diseño sobre una diapositiva nosotros podemos cambiárselo aquí en esta sección aquí tenemos diseño diapositiva de título, título de objetos, encabezado de sección en este caso vamos a manejar el de dos objetos sí y ese es el que vamos a utilizar aquí vamos a poner una comparación ahora esta es una forma de hacerlo nosotros podemos desde que nosotros agregamos una diapositiva agregar el tipo de diapositiva que yo quiero sí aquí ya tenemos una que tenemos la otra son similares solamente les mostraré esto para que vean cómo podemos hacer ahora en esa de dos objetos vamos a poner una que se va a llamar comparación viñetas y numeración y aquí de este lado simplemente le voy a dar clic y vamos a empezar a escribir a lo mejor animales domésticos ya tenemos ahí uno y del otro lado vamos a borrar este de hecho sin necesidad de borrarlo también y vamos a escribir los pasos para hacer una limonada ok Bien. Y aquí vamos a... Así quedaría. Recuerden que ustedes le van a agregar lo que son sus animaciones. Ya saben, animaciones podemos encontrar aquí. De este lado podemos encontrar... Y de este lado podemos encontrar otras. Ya vamos a seleccionar las de este lado. Vamos a agregarle su transición correspondiente. Y vamos a agregarle un diseño. Y ya lo podemos ver. ¿Cómo quedó? Transición. Y así nos queda. Y ya tenemos nuestra diferencia entre viñetas. Y tenemos nuestra diferencia entre el uso de lo que son las listas de manera automatizada. Muy bien. Eso sería todo. Recuerden que ustedes me van a enviar una actividad igual a esta. Y la voy a estar esperando en la plataforma de Classroom. Que tengan un excelente día. Gracias. Gracias.